¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Pérez! ¡Gracias! 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 ¡Braso, maravos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, Matado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bil da,il da! ¡Gracias! ¡Opa, sí! ¡Sí! ¡Sí, Ale, sí! ¡Ai, ¡vai, vai, contigo! ¡Contigo! 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 ¡Fligore! ¡Gracias a tra focused! ¡Se no son mío, ¡vá a mí son mío! ¡Vamos! ¡Vamos, mi tronagligeria, lo pecado, ¿eh? Es hora para meter a poco a la base. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.